Este es un tema dedicado a todos aquellos hombres argentinos que fueron a entregar su vida por nuestra patria y especialmente a aquellos que quedaron cuidando nuestra soberanía en las Islas Malvinas por siempre Como en un rezo siempre viene a mí de bruma y mar tu nombre veo un soldado, un rostro juvenil llamado a ser un hombre a veces pienso que nunca partí que allí enterré mi vida corrió un herido que al fin se durmió al despertar el día hoy son estrellas que iluminarán tu cielo azul nunca, nunca, nunca más partí para vivir como quisiera yo volver a ti volver a ti curada ya mi herida construir mi herida construir mi nido y nunca, nunca más partí para vivir vivir malvinas 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 Gracias por ver el video.